hola bienvenidos a libre ebay un canal sobre tecnologías libres en el día de hoy vamos a instalar posgre sql en android y para ello debemos tener instalado termux en la descripción dejo un enlace a un vídeo anterior que habla sobre termux pues una vez que tenemos instalado esta herramienta bastaría con ejecutar apt install posgre sql posgre sql en caso de que le diga que no encuentra el paquete posgre sql primero haga un apt update si es la primera vez que instala termux entonces una vez instalado haga un apt update un apt upgrade y cuando y luego un apt update así que con esto ya está disponible el paquete posgre sql le decimos que sí que sí queremos instalarlo y hay que tener en cuenta que aquí el servicio de posgre sql se maneja de forma diferente a cómo se maneja en una distribución genevo linux en una distribución genevo linux tenemos system control y también tenemos el comando service para administrar los servicios aquí no aquí tenemos el comando pg control con pg control podemos controlar el servicio de posgre sql como podemos ver aquí en la ayuda tenemos varios subcomando pero entre estos su comandos nos interesa el estar el stock y el estatus también nos interesa el inni que lo vamos a ver un poquitico más adelante más adelante si ahora hacemos un pg por ejemplo un pg un pg control status nos está informando que no está establecida la variable de entorno pg data esta es una variable de entorno que posgre sql usa para poder localizar o saber dónde están los ficheros de configuración además de dónde guardar las bases de datos por lo tanto debemos establecer esta variable de entorno donde es un buen lugar para almacenar esta información relacionada con posgre sql las bases de datos y los ficheros de configuración bueno en y user aquí vamos a hacer en un ls vamos a ver un en user live no bar live y aquí debemos crear un directorio que se llame posgre sql o simplemente especifica especifica especificamos ese camino posgre posgre sql pos posgre sql data una vez que hayamos creado este directorio o no hay no es necesario que recrearlo sino asignárselo a la variable de entorno pg data vamos a hacer eso en ahora vamos a asignar crear una variable de entorno pero primero vamos a instalar el editor neobin le digo que sí y ahora vamos a ver el directorio actual y vamos a copiar hasta hasta files porque porque este camino es importante vamos ahora a agregar en base rc y vamos a hacer un sport un sport un sport pg data igual y vamos a pegar ese camino pero además vamos a agregarle user bar bar lib posgre 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 sql data le doy escape y salvo y salvo el fichero así que como habíamos visto anteriormente así que era user user bar lib perfecto entonces ahora creamos una nueva sesión dentro de termos porque creamos esta nueva sesión bueno existen dos formas de refrescar las variables de entorno una es creando una nueva sesión lo otro es haciendo un source use la que prefiera un source base rc ahora si ejecutamos el comando environment vamos a ver que aquí en el comando environment también vamos a ver eco pg vamos a ver si está seteada la variable de entorno eco pg data pues como podemos ver ya si tiene un valor esa variable de entorno ahora ejecutemos el comando pg control pg control pg control bien pues dice que el directorio pg control status data no existe es decir que no existe ese directorio pues vamos a tratar de ejecutar el comando pg control pero con el subcomando pg control pg control pg control pg control con el subcomando ini a ver que nos dice como pueden ver se está inicializando ese directorio por lo tanto estamos inicializando nuestro servicio o nuestro servidor de postgreSQL aún el servicio no está activo así que si hacemos un pg control status vemos que ahora si nos da información y nos dice que el servicio no se está ejecutando pero antes de ejecutar antes de ejecutar el subcomando estar del comando pg control vamos a modificar el fichero de configuración de postgreSQL porque queremos establecer donde se va a almacenar el fichero de log o sea donde se van a almacenar los logs de postgreSQL bueno entonces dónde están dónde está el fichero de configuración bueno está en vamos a ejecutar el neobin user bar lib se han dado cuenta que en termux en la estructura de directorio difiere un poco a la estructura de directorio estándar en los sistemas unix y de tipos unix como n u linux y aquí tenemos el fichero postgreSQL.com y bueno aquí vamos a buscar que vamos a buscar vamos a buscar login y aquí tenemos que modificar esta opción vamos a ver vamos a poner un escape vamos a movernos a esta línea y aquí le vamos a poner vamos a insertar y aquí le vamos a poner un y vamos a descomentar esa línea les comentamos esta línea y luego vamos a ver más abajo vamos a cambiar el log directory y vamos a decir que está vamos a pegar el camino completo y usar y usar en user bar log log postgreSQL aquí se van a almacenar los logs los logs de el servidor de base de datos le damos escape vamos a salvar el fichero y vamos a subir por qué por qué por qué por qué debemos además activar aquí esta opción la debemos activar le doy un escape u porque parece que me modificó algo así que es otra vez le doy escape u voy a la al inicio de la línea y ahora sí voy a activar esta opción para poder ver los logs ahora le doy escape y ahora salvo y bueno ya he modificado los ficheros el fichero de configuración principal de postgreSQL ahora sí ahora vamos a tratar de iniciar nuestro servidor de base de datos para ello ejecutamos el comando pg control con el subcomando estar y a ver qué nos dice bueno pues acá nos está diciendo que el servidor se ha iniciado correctamente que además los logs se están guardando en user bar log postgreSQL vamos a ver si se almacenó algún log en este directorio bar log postgreSQL y aquí tenemos el log de nuestro servidor de base de datos que nos sirve para poder trasear de bugear cualquier error y tener cualquier información relevante e importante bueno pues vamos a ejecutar el comando de nuevo pg control pero esta vez con esta vez con el subcomando status como pueden ver aquí el servidor de postgreSQL está ejecutándose correctamente así que lo próximo que nos queda es conectarnos a este servidor de base de datos y para ellos para ello usamos el comando psql pasándole la opción menos de postgre es importante pasarle la opción menos de postgres porque si no no se va a poder conectar al servidor de base de datos y como podemos ver ya estoy conectado ya estoy conectado a mi servidor postgreSQL así que para detener bastaría con ejecutar el comando pg control subcomando stock ahora por defecto por defecto si usted ejecuta stock y ejecuta el status vemos que ya hemos detenido el servicio de postgreSQL ahora por defecto usted solo se va a poder conectar desde su dispositivo móvil al al servidor de postgreSQL o sea solo desde localhost para cambiar este comportamiento debe cambiar o modificar el fichero que está dentro de user bar link postgreSQL data pg hba punto com usted entra en ese fichero y allí va a poder personalizar los accesos esta parte se va de este del alcance de este vídeo porque además tenemos vídeos en el canal que hablan sobre este aspecto cómo permitir el acceso desde otros dispositivos al servidor de base de datos pues bueno esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vamos y nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres y y libres.